Estuve muerto y no recuerdo cuánto Fue respirar el aire en funerario Todas las bestias van atravesando y quemando cuerpos en mi pueblo imaginario Soy el rey, soy el rey, soy el rey Aún no despierto en este eterno aparente Lleno de miedos que querrán seguir bailando Todo el encanto de soñarte por ser Se fue perdiendo en mi corazón Oiga de mí, que te quisieras Oiga de mí, que te quisieras Y esa voz que llora por el descampado Se revive dentro de mi mar y mar Todas las venas de tu árbol ya se han inventado Volta a nostalgia de las piernas nunca de tu árbol Soy el rey, soy el rey, soy el rey Hoy me perdí entre tus tierras 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 Hoy me perdí, entre tus piernas 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 Hoy me perdí, entre tus piernas